...ha trabajado en el campo de tiro porque ha sido una competición magnífica... ...llena de tiradores internacionales que eso hace que crezca mucho el nivel... ...y bueno, afortunado de conseguir con B.A. la medalla de oro... ...y dar las gracias a todo el mundo, muchas gracias. La verdad que estamos felices y muy a gusto en esta competición... ...ha habido una organización muy buena y el premio, la competición... ...y así pasa que han venido muchos países y esperamos volver... ...muchas gracias por todo. ...ha habido una organización muy buena y esta competición muy fuerte... ...porque hay más de 22 países y más de 25 países... ...y nos encantó mucho por la organización... ...y con la confianza y la confianza y la confianza y la confianza... ...y con la confianza y la confianza y la confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!